Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro artista invitado, Sergio Liera, gran cantante, gran persona. Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bien, muy bien, muy contento. Feliz de poder estar acá. Bueno. Muy bien acompañado, obviamente. Por supuesto. Me acompañaba de primera vez. ¿Con quién viniste? ¿Con quién viniste? Ah, no, por nosotras. ¿Con nosotras? Ella nos bautizó las Pimpinelas. Bueno. Sí, no, no. Sergio, ¿cuántos años con la música? Y hace ya 52 años aproximadamente. Sí, sí, 52 años que andamos con él. O sea, desde chiquito. Sí, y los primeros pasos como todo. La escuela, cuando uno arranca. Empecé en el colegio número 11 yo. Los primeros pasos de mi momento de la escuela teníamos en la escuela número 11. Bueno, después me pasé a la escuela número 58 y seguíamos siempre cantando y ayudando a mis compañeros a cantar porque a no todo el mundo le gustaba, obviamente. Claro. ¿Primero con el canto o canto y guitarra? ¿Fue ese año? No, no. Primero con el canto porque fui percusionista durante muchos años. Ah, mirá qué bien. Y me incursioné todo lo que era bombo, batería, timbaletas. Bueno. Hasta que después tuve la oportunidad de aprender algunas cosas en la guitarra y bueno, y ahí fuimos incursionando un poquito. Si bien te identifican muchos con el folclore, pero sos un músico dúctil. Cantás todo tipo de temas, te ayornás a todo. Sí, eso es un... Yo pienso que es un don que cada uno tenemos y lo que más sinceridad tengo es que por ahí no me salió mucho la parte artística, como quien dice, del tango. Yo pienso que el cantante de tango nace. Me gusta muchísimo. Tuve gente muy, muy querida que lamentablemente no están más, que me enseñaron algunas cosas. Pero bueno, sí, el folclore es como que desde chico y después empecé a incursionar un poco en lo que es mi vida hoy. Claro, pero qué bueno que digas esto porque también eso habla, ¿no? Como artista de respeto al género. Es decir, bueno, yo me quedo acá, la verdad que entiendo que esas letras no se dicen de la manera que se tendrían que decir y bueno, hiciste lo tuyo en otro género. Seguro, lo que pasa es que me parece que la diferencia que hay entre el folclorista y el cantante de tango son los modos de decir, ¿no? Claro, lo fraseo totalmente. Esa es una cosa muy, no digo que no me guste, me encanta. Hay tangos que, bueno, de cara dura nada más, tuve oportunidad de cantarlos alguna vez. Pero bueno, me gusta mucho el folclore hasta que aprendí algunas cosas en la guitarra, sí. Bueno, y queremos escucharte, a ver, Sergio. No me digas, ¿en serio? Ah, al repertorio. A ver. Sí, me dijeron que son unos cuantos, ¿no? Ah, me dirán. Sí, si querés que hacemos el coro, Sergio. Yo no tengo problema. Mientras me afinen, está todo bien. Bueno, está pidiendo mucho. Estoy pidiendo mucho. Olvida, niña, que un día te di promesas de amor. Perdón, entonces yo no sabía, perdona, este destino, cantor. Perdón, entonces yo no sabía, perdona, este destino, cantor. Te amé, no puedes negarlo, conmigo te llevaré. Echa recuerdo en mi canto, en zambas te nombraré. Echa recuerdo en mi canto, mi cielo, en zambas te nombraré. Cuando recuerdes la zambas, ay, que esta noche yo te canté. Abrazado a mi guitarra, solo silencio seré. No llores, niña, no quiero perdonar, otra promesa no haré. Zamba, de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que quiera como yo sé. ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! Quería escucharlo en vivo, ¿no? Y sí. También. Son cañones, ¿no? Que tienen... Bueno, los que cantan como él. Impresionante. Bueno, has recibido también anoche, estuviste con una nominación muy especial por tu voz, por tu trayectoria. A ver, a ver. Sí, sí, la verdad que después de tantos años, como veníamos hablando hoy, ¿no? De estos 52 años que estoy con la música. Bueno, hemos sido distinguidos con un premio de ahí, de la ciudad donde vive el folclore auténtico, ¿no? Que es la gente de Salta. Y, bueno, gracias a Alejandra por este momento que nos ha hecho pasar anoche. Y, bueno, nada, disfrutarlo y porque esto no cambia nada. Es un momento de seguir trabajando y ver las cosas como van sucediendo, ¿no? Porque después de dos años... Y que también la vida te sorprende. Obviamente, después de dos años y pico que estuvimos con esta cosa tan loca, ¿no? Con este parate. Con este parate que, bueno, ni pensábamos, ni pensábamos, y tengo una testigo muy cerquita acá que no queríamos, no queríamos, no queríamos seguir, pero bueno, este... Yo dije, Sergio, por favor, dejate de jorobar. No te vas a desmotivar ahora después. Pero dejate de jorobar. Sergio, a ver, contanos algunos escenarios que pisaste o alguno que fue emblemático para vos o alguno que no, que la pasaste mal, dijiste, acá no vengo nunca más, ¿viste? Onda. Puede pasar, puede pasar. Sí, tipa anécdota. Claro. No, mirá, gracias a Dios, nunca, nunca... me han pasado algunas cosas, ¿no? Una de las cosas que más te pueden llegar a ocurrir es algunos problemas con la gente del sonido, que por ahí, bueno... Pero hay que entender también que hay mucha gente que está trabajando desde muy temprano y nosotros llegamos y, bueno, por ahí te toca estar a la una de la mañana y los muchachos están desde las seis de la tarde con el sonido y, bueno, por ahí pasan esas cosas. Y después, no, gracias a Dios, no, 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 no tengo, en este momento no tengo malos recuerdos de nada, al contrario, al contrario, cosas muy lindas. Bueno, vamos por los buenos. Todos los recuerdos que los días siempre lo traes a la mente, siempre lo evocás. Sí, una de las cosas muy lindas que me pasó con la banda actual es poder pisar el escenario de nuestro querido anfiteatro en momentos muy, muy, muy buenos del Festival de la Sierra, ¿no? Claro. Salir a tocar y ver 4.000, 5.000 personas, ser telonero de... Ser telonero de mucha gente importante que pisó ese escenario y después los viajes también con los chicos. Tenemos muy buenos recuerdos de la gente de Rauch, por ejemplo, donde, bueno, la banda ha pegado muy bien. Y, bueno, si Dios y la Virgen quiere, ahora el 27 nos vamos para Juan N. Fernández, a un festival muy lindo que estaba programado para el fin de semana pasado, pero, bueno, por razones de clima no se pudo hacer, se suspendió. Así que el 27, si Dios quiere, vamos con la bandera de Tandil para aquel lado. Muy bien. Y acá te dicen saludo para Sergio. Sí. Nos lo conozco de chico. Nos reuníamos en casa de la familia Fernández, en Pasaje Defensa. Él cantaba, tendría 4 o 5 años. Mira. Era lindo como ya lo hacía. Ah, bueno. Ana te manda un abrazo. Bueno, muchas gracias. Bien, y otro saludo de alguien que también, bueno, se ve que compartía los actos escolares. Ah, mirá. Y nos dice, fui compañera de Sergio, soy Diana Machi, de la Escuela 11. Ah, mirá, mirá. Bueno, ya que en los actos se veía que el hombre se lucía, ¿no? Claro. Me decían cantar, cantar. Y viste que cuando una maestra, tenés uno que canta, viene el acto de San Martín. ¿Quién canta? Sergio. Sí. Tal cual. Como el que baila folclore, viste, lo agarrás para todo. Además, además te cuento lo que era el boletín. Sí. Saca la cuenta. Diez en música, excelente. Claro. Más promediado. No, no, después ya el resto no, el resto era para el que quiera. Después ibas promediando. Y alguien pone, lo conozco desde chico, otro mensaje. Cuando tocaba el bombo y tenía esa pasta de folclore, dice Edgardo. Bueno, muchas gracias. El Conejo Olmedo, dice saludos al amigo Liera, compañero de los bailes, gran cantante de románticos. Ah, sí, sí, se enamoraron mucho. Sí, yo te he escuchado más en esas versiones y lo hace muy bien también. Muchos se casaron con esos románticos y se separaron también. También se divorciaron. Bueno, yo le digo, eso es la vida, el cantante no te va a acabar. A mí me gusta Sergio porque él es dúctil cuando decía hoy, hoy va a estar a la noche en Chapó. Sí, Dios quiere. Y claro, como estamos con fin de año, le digo, folclore no, lento no, todo pum para arriba. Yo soy hincha coco, ¿no? Y él es dúctil, él te dice, sí, ¿qué querés? Canciones movidas, ¿cuáles? Y te arma todo el repertorio diferente, ¿entendés? Es de esos músicos dúctiles que no hay muchos, que no hay muchos. Así que lo valoro porque además te hace bailar y él cantando en vivo. Es una cosa impresionante. Buenísimo. Eso es genial. Buenísimo. Bueno, se va a quedar un bloquecito más, Sergio. Sí, por supuesto. No tengo nada más. Bueno, nos encanta que nos acompañe este viernes donde nos relajamos y escuchamos una linda música. Bueno, sigue llegando mensaje para Sergio Liera. Saludos, buena persona y además colabora con todos. Muy bien. Un saludo para Sergio, abrazo fuerte de parte de Sebastián Sánchez y familia. Sí, se va. Ah, muchas gracias. Y siguen escribiendo. Te queremos escuchar cantar. Bueno. A ver, a ver. Sergio Liera. Pintaos de sol y luna, techaditos de estrellas, lindos son en mis pagos, esos patios de tierra. Y para los carnavales, con cuesta y chacarera, embarramos, carnavales, carnavales, carnavales. Y cuando hablábamos chinitas, armábamos trincheras, chacareras de tierra, luna color de llantos, son llenos de coyullo, son patios de Santiago. Si estas chamuscadoras de hombres bichos y plantas En patios arbolados se hacían agua y tinaja Si señora Si habré bebido estrellas que a mi vaso bajaban En las noches de amigos, patio copla y guitarra Tucutucús alumbran las noches de conciertos De grillos trovadores en los patios desiertos Chacarera de tierra, luna color de changos Sol lleno de coyullos Son patios de Santiago Muy bien ¡Qué lindo! Bueno, me encanta Sergio Liera, lo tenemos aquí en vivo En el piso de Informadísimas y ahora sí Andrea Ahora sí Bueno, hoy picada para cuatro que nos acerca la gente de Siquet Para participar habilitamos oficialmente el mensajero Y ya veo que está funcionando Envían al 2494062800 la palabra Siquet, nombre Tres últimos números de BNI Con eso ya están participando, están entrando los mensajes Señor director, si quiere enfocar, punchar a la imagen Alocado Alocado los mensajes Picada para cuatro que nos acercan los amigos de Sica Y yo diría, mientras siguen entrando los mensajes Ya para ir despidiéndonos Agradeciéndole que se acercó hasta aquí Que vino con sus canciones Se acostó tarde Hoy tuvo la radio Sí Con su programa ¿Cómo se llama el programa, Sergio? De todo un poco Muy bien De todo un poco 91.1 Radio Show Les mando un beso grande a mis compañeros Ahí a Chucho y a Daniela Muy bien Muy linda gente Y bueno, tomarse el tiempo también ¿Por qué? Sí, claro Y esta noche hay que seguir Así que vamos con este tema, Sergio Dale Y ya con el tema nos vamos a la pausa Sí, claro Muy bien Déjame soñar contigo en esta noche Quiero yo encender luceros en el cielo Para grabarle tu nombre en cada estrella Para gritar lo mucho que te quiero Cuando llegue el día de hallarte aquí a mi lado Déjame soñar Sé que esto no es cierto Porque no es cierto Apenas un instante Vivir de sueños en lo verdadero Dulce paloma de mi alma Y sueño que se hizo realidad Mía Por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Por siempre solo mía Mujer, niña y amiga Mujer, niña y amiga Mujer, niña y amiga Mujer, niña y amiga